Música Como tú sigas haciéndome desprecio, negándome tus besos, me voy a saburrir de ti Porque no es justo que yo me esté muriendo, pensando en tu cariño y tú burlándote de mí Música Como tú sigas haciéndome desprecio, negándome tus besos, me voy a saburrir de ti Porque no es justo que yo me esté muriendo, pensando en tu cariño y tú burlándote de mí De otra manera se va pasando el tiempo yo, no me enamoro pensando solo en tu querer Dime temprano si me vas a aceptar o no, para que acabes con esta incertidumbre Música 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 Dijiste placer, al menos pedeciendo, así estás compitiendo, cumplirme con mi corazón Música Es imposible vivir en esta pena, cumplirme con mi corazón Música 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 Música